Ahora es una cuestión romántica por favor, romántica Chabelo Sanclac Parece ayer que te llamé y no tenía tu anexo Yo lo busqué, lo conseguí y pude tener tu anexo Hoy soy feliz, lo tengo aquí y siempre por el anexo Lo marcaré, te llamaré, te daré siempre por el anexo Siempre por el anexo Siempre por el anexo Gracias Frank Edgar Del Perú y del mundo y del universo